...de lío, sin gente prácticamente, recibiéndolo, primero Mascherano. Y detrás de él, es extraño verlo así, sin nadie. Bueno, nunca se manejó con custodia, tendrá algún muchacho ahí, conocido, amigo. Generalmente lo va a buscar el hermano, lo lleva y lo trae acá, Antonella, en su 4x4, en su camioneta, el beso. Estás se han visto, en el último partido fue Antonella con todos los chicos, el anteúltimo también. No con el más chiquito, y ahí estaba la mujer esperándolo para partir hacia su residencia, en el Castel del Pes, en las afueras de Barcelona. Ahí se va Mascherano, con menos suerte, el que tiene que manejar es él. Por supuesto está la mujer ahí al lado. Dos de los emblemas de la selección. Bueno, a ver, por supuesto son muchos los campeones del mundo, tanto del 78 como del 86, los que han hablado en este último...